¡Odiego! 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 ¡Me da con vuestra su hermanita que se venciera! ¡A la plata! ¡Como dice ella! ¡Como dice Maricel! ¡A la plata con honor! ¡A la plata con honor! ¡A la plata con honor! ¡Nos vamos a poner luz en tu namurada! ¡Que me da con vuestra mi amor! ¡Odiego! Y el respiro que estuvo a tu alrededor de ser en el dolor. ¡Enamorándome! ¡A la plata con honor! ¡A la plata con honor! ¡Estás bien! ¡A la plata! ¡Es bien! Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien ¡Gracias! ¡Gracias!